¿Quieres saber cómo duplicar objetos en raft y tener de esta forma el almacén más grande sin usar el modo creativo? Te lo enseñamos en dos minutos. La mecánica es muy sencilla ya que solo tenemos que llenar un baúl o taquilla de los objetos que tengamos que duplicar. Una vez colocados los objetos procederemos a guardar la partida. El siguiente paso es recoger todos los objetos del baúl que se van a duplicar teniendo en cuenta que si tenemos una mochila podremos recoger unos cuantos más. Solo nos queda guardar nuevamente la partida y salir para llegar al paso final y más importante. Tendremos que cargar el primero de los dos guardados de seguridad clicando en la opción guardados de seguridad del mundo. Después de esta forma cargaremos la partida que tiene el baúl lleno pero nuestro personaje seguirá manteniendo los objetos del segundo guardado. Y así de sencillo, esto puedes repetirlo las veces que necesites para llenar todos los baúles y taquillas que quieras. Nosotros lo estamos usando en nuestra partida para construir el mayor barco que se haya visto en RAF y completar el juego de una manera super épica para salvar a todos los supervivientes que podamos. Espero que nos acompañes en nuestros directos para ver el resultado del barco y es verdad que lo estamos haciendo con este pequeño bug pero somos muy vagos y no nos gusta tanto farmear. Así que espero que os haya gustado el tutorial, espero que os sea de utilidad y cuanto menos es una curiosidad que no sabemos cuanto va a durar. Así que nosotros lo vamos a aprovechar, esperamos que si lo habéis encontrado vayas a hacer lo mismo y nos vemos en el próximo vídeo o tutorial. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.